Y tú al bombero Y el patrón Checho Si vieron, c'mon A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más de amigos Tú y yo A que no te atreves irtele de frente Y decirle a él que tú me perteneces Que tú eres mía Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo De que vos se nota la química La cara no es química A que el mundo se entere que tú eres puta Atación, química, química la química A su sentido provoca tender mi necesidad Y cuando nos vamos a parte Le digo cositas que enamoré Y si es posible regalo flores Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce ropa Y cuando nos vamos a parte Le digo cositas que enamoré Y si es posible regalo flore Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce 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 Tú y yo Bailando en otra voz Bailando en otra voz del amor con ropa Tú y yo Me gusta de verla cerca de mí De la lenta acariciarla De controlarla por la cintura garanta Y torturarla En un ritmo es para la churro castigarla Es como un duelo Pa' provocarme a poner sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pedo y la alelo Y la deseo Cuando la lenta acelera no tiene freno No, no, no No, no La lenta acelera es muy difícil Es olvidarse Me gusta tu y la mañera de mimearse Y de entregarse Se lo disfruta y no quiere despegarse Cuando tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Se chocan ¡Gunas! ¡Gunas! ¡Alta jerarquía!